Con gran satisfacción, el personero del municipio de Arauquita recibió la noticia a la Procuraduría General de la Nación, donde abrió investigación al exalcalde de Arauquita, Renzo Jesús Martínez Prada, y algunos secretarios de presuntas irregularidades en el contrato para el mejoramiento de la vía rural Arauquita-Guachica-Panamá por más de 9.000 millones de pesos. En el comunicado de prensa de la Procuraduría hace referencia a la investigación que ya hace varias semanas había aperturado la regional Arauca. Entonces, digamos que como una aclaración no es que haya una nueva investigación en Bogotá, sino que simplemente de allá informan mediante una nota de prensa que se está investigando este contrato, por todo lo que ya se ha dicho sobre las demoras y demás. Para el personero del municipio de Arauquita, Yari Joel Llanes Ruiz, esta noticia es muy importante para Arauquita, debido a que un ente de control le puso la lupa a este contrato. En lo que yo tengo conocimiento, sí, es la primera vez que se va a realizar como una indagación sobre las actuaciones de los funcionarios que han intervenido directamente en la estructuración y en la ejecución del contrato. Entonces, esperemos que todo salga bien. La idea no es encontrar culpables y demás, sino que esto sea una alerta y que ponga a los directamente interesados a dar cuenta de qué es lo que está pasando con este proyecto. El jefe del Ministerio Público de Arauquita manifestó que por el momento los trabajos se encuentran paralizados debido a que no se consigue asfalto para continuar con la pavimentación. Sigue paralizada la obra. Le hicieron una prórroga a la suspensión 3. Entonces, si no estoy mal, tienen pensado iniciar para el año de noviembre para retomar la pavimentación. Según lo que se ha dicho, han tenido inconvenientes con el suministro del asfalto. Los arauquiteños esperan que arrojan las investigaciones de la Procuraduría General de la Nación debido a que este contrato completa varios años en ejecución.